And by for a Flash Live Experience Y cambiar las opciones, pero no puedes Así que pues nada, esta la vamos a correr Que sea lo que Dios quiera Y... Para la siguiente ya pondremos las penalizaciones Activadas y probaremos y todo el rollo ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el video! ¡Mira Marcos! ¡Gracias! ¡Gracias! Si pueden bravos, ve que lo podéis ver ¡Gracias! ¡Gracias! Casi me tira el hues ¿Cómo no? ¿Qué dice, tío? ¿Visteis eso? No se puede tira No se puede tira No se puede tira Oh, uhkasi kailutin No se puede tira Fuera de ahí Perfecto, perfecto Ahora sacamos a un grupo de impresentables de delante Decimos segundos Dame rebufo, dame rebufo Así, te voy a meter un hachazo Dame rebufo, dame rebufo Vale, estamos décimos Venga, venga Bueno, vale décimos No me vale Pero se puede mejorar, eh Cuidado ahí Ahí, ahí, octavos Fuera Terol Bueno, pues octavos Pasé la primera carrera No está mal Bueno, como podéis ver molestan bastante menos Van más rápido, ¿no? Y molestan menos que en dificultad fácil ¿Qué pasa? Que la dificultad fácil Creo que sí que podía cambiar la climatología Y ahora en dificultad media No me deja cambiarla Creo que eso es así Bueno, pues para empezar No está mal décimos Pero hay que hacer mejores tiempos en los entrenos Y bueno, pues más cosas mejores Y bueno, pues más cosas mejores vendrán Hay que ganar el mundial sí o sí Si no, nos van a contratar para MotoGP Decimos nuestros puntos Octavos Y estamos octavos en el mundial Porque esta era la primera carrera Está claro Bueno, pues ahora sí que voy a probar Eso que os dije Voy a hacer esta carrera Con penalizaciones A ver qué pasa, eh La que viene Y lo vais a ver vosotros Como lo pruebo y todo A ver Toca a Austin Joder, es que en Austin La voy a liar yo Bueno, yo le doy para aquí Y en opciones Aquí, ahora en opciones de carrera Vamos a ver Hambre Voy a mirar aquí un momento Que no mire nunca Puedo cambiar A ver Apariencia Casco Tengo varios cascos, ¿no? Pues me gustaba más el que tenía La verdad Ala, no lo cambio Color Número de carrera Y estilo de fuente Va Esto es una mariconada Me voy de aquí A ver Hacer carrera Opciones de carrera A ver Clasificación y carrera Perfecto Dificultad de ir a IA Tal Daños en la moto No Desgaste en neumáticos No Problemas técnicos Ninguno Banderas disciplinarias Vamos a probar con banderas disciplinarias A ver qué pasa Vamos a hacer nuestra vueltecita Para marcar un tiempo Y luego pues A correr la carrera A ver qué pasa Ahora si nos vamos largos en una curva Atajamos Nos pondrán banderas Y todo eso, ¿no? Y seguro que ya veréis Que me sacan bandera negra En esta carrera Ya lo estoy viendo Bueno El gran premio de las Américas Que poco a poco Me lo iré memorizando Este es el que menos conozco Uno de los que menos Vamos a hacer clasificación Un par de vueltas A ver Porque la primera Pues Seguro que tengo algún error Vamos a ir a pista Está seco Menos mal Que me cuelo, que me cuelo Que hace, tío Venga, vamos allá Un par de vueltas ¿H увеличiverso? Quinto ¿Jállera Sí ¿Jállera Cómo La Ahora viene la pedazo de recta Bueno, esto se llama trazar como elogencia A ver ahora que pasa aquí por la tarjeta Bueno, la tarjeta es despacio que no creo que me digan nada ¡Mi madre! Vaya colada A ver, ya estamos en meta, ¿eh? Vamos a dar otra vuelta Vamos a dar otra vuelta ¿Dónde va este? Banderas disciplinarias Pero vamos a ver, tío Pero las banderas disciplinarias para qué son Pero este tío de qué va Viene, se te mete por dentro, te tira, ¿sabes? Anda a tomar por culo el juego este De verdad, el que lo hizo Yo os digo, yo os digo que yo Porque es de gratis, ¿eh? Que yo no pago un duro por este juego, ¿eh? Que os quede clarito Pues nada, ya se jodió Vámonos a boxes ¡Hala! Perfecto Y ahora Vamos aquí A carrera Ha terminado la sesión clasificada ¡Calla, hombre, calla! Salimos primeros, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Cuidado, igual me equivoco A ver qué es lo que pasa A ver con banderas ¿Qué es lo que pasa? Banderas disciplinarias Lo que pasa es que igual Estar en dificultad media Pues no son tan disciplinares Como yo quisiera Saludos, queridos Salgo primero, ¿no? Creo, a ver Sí Salgo más último que nunca Salgo más último que ayer Vaya mierda ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! el cambio de dirección lo hace pero da tiempo a jugar un bitillo en el tiempo que cambia de dirección es muy lento pero bueno vamos décimo cuartos vaya colada saca de en medio hombre estamos décimos primeros ¿qué dice? ¿qué es este que viene aquí? el torres a ver si fredas también como aceleras me caí, me caí yo frenando me caí yo frenando, corre me caí, murió me caí, me caí, me caí A la mierda por ahí, tío No veis, no saca banderas No vale de nada poner eso Una gilipollez Banderas disciplinarias ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Chocas con la gente, la tiras, no te dicen nada Vamos, igualito que la realidad Ataja al Márquez, nadie le dice nada Tira a uno, nadie le dice nada Tira al otro, nadie le dice nada Vamos, una mierda Pues voy a ganar el mundial así de carajo Tira a uno, nadie le dice nada Espera a... El puto Elías, tío El puto Elías Elías el pisagüevo Lo llamaban Y el estorbo Y me tiró al final, tío Y me tiró al final, tío De verdad, eh Me cago en todo, tío Y ahora se cae arrancando Porque no te puede poner recto el circuito Otra vez No te puede poner recto el circuito Que mierda, tío Que mierda, tío Así uno juega sin ganas Pero nada, para la próxima lo pongo difícil Ya lo verás Para la próxima carrera Lo pongo difícil Lo que yo te diga La próxima carrera Difícil, chavales No, porque ya está bien No, estoy hasta los huevos, tío De que me tiren Los ganadores de la carrera Se dirigen al parque cerrado Pero antes Echemos Así no se puede, tío Cuando lo vas haciendo bien Viene uno y te tira por detrás Nadie le dice nada Vamos, talmente como en la puta realidad Y el del mar Quieres hacer lo que le sale de los cojones Y nadie le dice nada Hasta que mate a alguien Eso sí Cuando mate a alguien Pues entonces el niño Lo está haciendo mal Pero mientras el niño Mola mucho Y qué guay Todo lo que hace Sí, sí Pues nada, hombre Siguiente carrera Ya veréis vosotros Jerez Tócate los huevos A Jerez vamos En modo difícil ya Ya De perdidos al río Proacciones de carrera Ala, difícil Daños de la moto No, desgaste nada De nada Y las banderas las saco Porque ya visteis que No las ponen O sea, lo de las banderas Venga Dios y lo vea Donde están Porque yo no tengo ni idea Donde están, eh No, viene la primera Te tiran, tiras Hace lo que te sale De las pelotas Y ni la primera bandera Así que nada Vamos al tema En difícil A clasificar aquí en Jerez Una vueltecita Y que sea lo que Dios quiera ¿Cómo no? ¡Mujado! Ah no, está seco Menos mal Venga, vamos Allá vamos, eh Venga, vamos, ah no, está seco Venga, vamos, ah no, está seco Me confundí ahí Pensé que era A izquierda la curva y a la derecha Se me cago en la hostia ¡Venga, vamos, ah no, está seco! ¡Venga, vamos, ah no, está seco! ¡Venga, vamos, ah no, está seco! Y este peluqui Y este peluqui Ya está seco' Me cago en la derecha ¿Venga, ah no, está seco? ¡Gracias! Esta va a ser mejor, esta vuelta ¡Me cuelo, me cago en la hostia! ¡Me caigo! ¡Hala, a la mierda! ¿Qué le vas a hacer, tío? ¡Hala! Carrera Y a ver qué pasa No sé ni qué posición tengo, me da igual A ver, ¿dónde está mi posición? Bueno, estoy de 21 Ah, no, estoy de 27 Es que estoy de último Vale, pues muy bien, muy divertido Bueno, pues que la clasificación no vale la pena En modo difícil está complicado Hacer buen tiempo, por lo que veo A ver si por lo menos en carrera, pillando ruedas Y no me tiran tanto al ir tan más rápido los tíos No sé, ya os digo, a ver, hay que probar las cosas Si no las probamos, pues nunca sabemos lo que hay Vamos a correr en difícil esta carrerita Luego ya veremos lo que pasa Luego si veo qué tal, pues lo pongo fácil y me quedo tan ancho Ya ves tú qué problema Vamos allá Venga, a correr Pensé 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 Ahora van rápido, ¿eh? Fuera basura. Pero es que tarda muchísimo en tumbar, tío. Y me voy con todo, aquí. Y me voy con todo, aquí. Esto va mucho igual, pero mucho, mucho, mucho. Hay que adelantar como Márquez, ¿eh? Por la Tierra, si no, no hay sitio. Ahí está el puñetero Elías. Ya van a habernos matado. Vamos a dar. Casi me tira el gilipollas ese. Y me caigo yo. Te dan por detrás, tío. Pero ¿quién hizo este juego, tío? A ver. ¿En qué puta mierda de carrera de motos ves tú que alguien le dé por detrás al otro? ¿En qué puta carrera ves eso tú? Ala, tomar por culo, hombre. Así de claro. Ala, tomar por culo. Bueno, señores, pues hasta aquí este capítulo de MotoGP de mierda, porque me está empezando a asquear un poco el juego este, porque yo lo sé, pero el que programa un juego parece que nunca en su puta vida anduvo en moto ni vio carreras de moto, porque yo no veo en las carreras de moto que ningún piloto van de dándole por detrás al otro. Si yo freno más de la cuenta, el que viene detrás tiene que frenar más de la cuenta y no chocar conmigo, coño. No tenéis ni puta idea de hacer juegos de motos. Lleváis mil años haciendo juegos de motos y siguen dando pena a todos los MotoGP. Así de claro. Y bueno, pues nada, lo pondré en fácil y a tomar por culo. Clasificación, en fácil, me saldré primero y no me verán el pelo. Y nada más, chavales. Like favoritos, escribíos para más vídeos. Como digo siempre, nada a viciar. Es que ha sido ganado mundial y pagando con esta basura de moda de configuración de juego. El que lo programó es un normal profundo. Así de claro. Te anden chocando y tirándote todo el tiempo, tío. Por favor, eh. Vaya inteligencia artificial de mierda que le pusieron a este juego. Penosa.